conciencia en toda la comunidad y en realidad lo que sería interesante es pintar de rosa toda la ciudad, o sea, las plazas de rosa, las avenidas de rosa, generar conciencia, que es lo más importante. Lo dijo muy bien Anaí, es decir, la tremenda importancia que tiene esto de la prevención, porque es un cáncer curable, cada cuatro mujeres tres se curan si tenemos en cuenta la tremenda importancia de la prevención. De ahí que pintar toda la ciudad de rosado. Y la otra cosa que me parece importante es, yo me pensaba, digo, el mes de octubre es el mes del cáncer de mama, el 19 de octubre se considera a nivel mundial. Lo que sería interesante es que todos los 19 de cada mes se hable del cáncer de mama, o sea, que no sea solamente un solo mes, que todos los meses sea la prevención del cáncer de mama. Porque es fundamental, es una patología, como lo dijo Anaí, es el cáncer más frecuente. Estamos en la Argentina en el segundo nivel después de Uruguay. Hoy tenemos que hay, según el Ministerio de Salud Pública de la Nación, casi 6.000 muertes por año de cáncer de mama. Se calcula que hay un promedio de 20.000 pacientes que padecen de cáncer por año. Así que me parece que esta cuestión de los rosados, que se multiplique en la ciudad y se multiplique en los meses, eso sería lo ideal. Aquí los comercios de la zona se unieron a esta iniciativa. Sí, sí, sí. La verdad que han sido muy solidarios y, bueno, bárbaros, bárbaros. O sea, que ese concepto de solidaridad es muy importante también. Hay lugares en la provincia de Misiones, como por ejemplo Puerto Esperanza, que hay una organización que se llama Las Rosas. Ojalá que haya Las Rosas también en toda la provincia, porque como están trabajando ellos, que trabajan muy bien, con mucho esfuerzo, mucha energía, durante todo el año, bueno, que se replique eso en toda la provincia. ¿Considera que falta todavía más información que llegue a la sociedad en este tema? Yo creo que sí, yo creo que sí. Más allá del esfuerzo que se hace, más allá de... Me parece que por ahí tiene que ver también el escenario donde nos toca vivir, desde el punto de vista socioeconómico, como le dijo Anaí, la pandemia, una hora, o sea, hay una serie de factores que interactúan y que nos dejan a nosotros muchas veces con esa, es decir, pucha, vinieron todos realmente como pretendemos, como se pretende, como dice ella, y no. Entonces, de ahí la insistencia de pintar de rosado todo, de hacer todos los meses el mes de la mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!